¡Suscríbete! Algo realmente explícito Pero bueno La gente que me ve que es un poco mayor Ah Espérame, espérame, espérame el control Este La gente que es un poco mayor Sabrá que pues Las cosas que no se ven explícitas Pues ahí están, ¿no? O sea Es como que Hayan desaparecido Pero bueno Si son menores de edad Y No saben lo que está pasando Lo que está pasando Lo que está pasando No lo pregunten, ¿ok? Pero bueno, o sea Simplemente es Porque luego YouTube se pone de nena Entonces yo les aviso Para que Pues este Van a ver algo Un poquito, poquito, poquito Una pequeña escenita Subita de tono Así que Espero que les disfruten Los mayores Y los chicos Si no lo entienden Lo van a saber después I No hay nadie aquí. Ellos esperan a la llegada del Espíritu de Archefiend en la tierra de su resurrección. ¿Y dónde está eso? Eso no es de preocupación para ti, dragón ninja. Como es aquí que morirás en mi mano. Soy Elizabeth. Ruler de flujo. Queen de los grandes fiendes. ¡Maldita madre! ¿Esto es un tipo de trabajillo? Ok, no tenemos ni impo. Espérame, espérame. ¡No! 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 ¡Piti! ¡No! ¡Piti! ¡No! Espera, espera. ¡Oh, wait! No se vio ni impo. Por alguna extranja razón. Tomá, güey. Ni siquiera veo donde soba yo, güe. Camche. Camche. Esto no debió de haber pasado Ah, madre, güey Tiene casi los mismos enemas que Alma Con diferencia que... Puta madre No, ya, ya valió madre Ah, demonios Con diferencia de que Alma, este... De que Alma, si tú le haces algún ataque cuando ella está volando, sí la tiras Esta ruca, ¿no? Este tipo no la tiras O sea, puedes hacerlo lo que quieras, pero... Vale ¿Los hicimos los dos, sin algún? Puta madre Puta madre, güey Muere ¡Uy! ¡Dájalo, mamalita! ¡Dájalo, maue! ¡Dájalo, maue! Puta madre, güey Puta madre ¡Ole! Puta madre, güey ¡No mames, güey! ¿Ya me había ido de ahí? ¡Ole! ¡Dájalo, mija! ¡No muerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! Bueno, pero tú sí Me voy a tragar aquí Sí, no, la cagué No, espérame, mija Espérame ¡Pérez, usted! ¡La madre, güey! ¡Oh, madre! ¡Oh! ¡La madre! ¡Y! ¡Me sucumbo, güey! ¡Verga! ¡La madre! ¡Ahí está! 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 que ha centrado a nuestro clan desde el momento de la memoria. Precisamente, el puente de Mount Fuji. Mount Fuji? De hecho, el puente sagrado que le da un brillo sobre tu ciudad es también donde te vas a morir. Ryu! Sonia, no puedes seguirme. ¿Qué? Espera. Mi camino lleva a la tierra de los muertos. ¡Qué río, wey! Impresionando todas las rojas que se encuentran. De hecho, esa es la razón por la cual está los videos explicando las relaciones de todas sus amadas. De todas las rocas que rodean a Ryu. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás a ir? ¿Estás a ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdadera dragón No sé cómo completo Totalmente completo y en HD Ah, no, verdad Madre Lo que pasa es que con estos wigs hay que tener cuidado Por eso Eso es lo que hay que explicar precisamente Estos pendejos se suicidan cada vez que se hinchan las La madre, güey Y la verdad es que si se suicidan Ya no te dan esencia No, no, no Lo peor es que se suicidan los dos O sea, tanto los que tienen las gagarritas Como los que tienen las katanas Los dos se suicidan No me puede dar ¿Con tu aim o perro? Verga, se me dieron Esta madre, güey, me sentaron con una flecha No, y no, pero es que hay que tener cuidado Porque te puedes estar cubriendo Y la cobertura de la espada No cubre eso O sea, porque te pegan en el cuerpo Entonces, o sea De algún modo Tu cobertura O sea, tu bloqueo Se ve Pues diezmado Por esa pendejada Que les digo Es parte de la dificultad Sí, espérate Ya se suicidaron Ay, maria madre Ya se suicidaron Qué hijo de eso Pincha madre Es una caca, cabrón Muérase, ándale Se quiere morir, ¿no? No se suicidaron Sí, llegó Sí, no, es que Ya los combos los terminan Este, en suicidio O sea, están Pues locos La mitad por maldito Madre, me caí ¿Dónde se quedan aquí estos men? Ah, no, es que voy a seguir Tendiendo los carcos Madre, wey O sea, si no Si no, está un poco difícil Esta parte La mitad es por cazón Ay, los agarraron Dos, qué rico, wey Ah, bastante Por ese combo, eh Espérame, aquí no sé Aquí yo no No mames No, dije No, me metí Me metí a la geometría Del mapa, wey Ah, yo lo quiero abrir Si, aquí no me van a ver Haciendo combos Así super elaborados Entonces yo sé que tiene Más combos la katana, ¿no? Pero pues La desincultada Merita a veces que ¿Qué te da ahí? Se caigan más Los combos más dañinos Porque Este wey sí Llegó a suicidarse, eh Este de aquí Es lo papanata Van acá Madre No se murió Qué herido Ese combo Ese combo es del Black ¿Murió? Tanto Tantos muertos Pienso Vamos ¿Cómo se cómo? No, espérame No, ese combo no es Espérame Ese combo es del Black A mí me viene que También lo haces Cuando traes la La True Dragon Sword No, el combo es de limpo Quisiera un buen Otra vez Verga Se suicidó Maldito Y capaz que me cortaban El ataque ¿Qué? Me pones de suicidio De todo lo que me están Aventando ¿Qué hacen de maldea Perros malditos? ¿Cómo es esto? ¡Nee! ¿Saben por qué Me bajó tanto? No sé por qué Porque me dieron una pared ¿Por qué se me bajó un chingo? O sea, que todavía fue una explosión Todavía me reventó Contra una pared Entonces se me bajó un chingo Pero si me estoy rascando Perdí No, aquí hay que tener Un técnico muy bueno Para Para El limpo Bueno, para el limpo No, para el contraataque Y para este Para el contraataque Y Y para esquivar Porque Está perro Vamos un poquito mal Chavos Un desvaro Agárralo Puta madre Venga, venga, venga Ándale Ahí se hace, perro La madre Es que es lo que quería evitar La madre También tengo agarra Adiós Espérate, espérate Espérate, espérate Ya me hacen No, mago Es que ya me hacen dispar No, los de la Los del arco, güey Los del arco ¿Cómo? ¿Cómo? Me joden, güey ¿Qué tanto pinche De su pinche arquito, güey? Déjenme guardar Vamos con el pinche arquito Castrosito Ah, sí, perro Retinó a su madre Vale Déjenme por castrosos, güey A ver Quiero que me sigan dando flechas, cabrón Vámonos Ah, quiero ir a la parte castrosa Churri, ok Toma, güey No, 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 no Dale Toma, que terrible Dale Eso, perfecto Siento Bebé, what? O sea, ni siquiera vi que hicieron A ver, ya, 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 ya Güey Ni siquiera vi No, 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 no Te suicidó, güey Hijo de toda su Ah, no más, güey Maldito mono suicida, güey Che, güey Pues acuérdense La falta de suicidarse, güey Ah, estos pendejes No mal Son bien castrosos Quiero terribles No les digo, o sea No es imposible esto Ya vamos a combinar Espoleles Porque no más, güey Sí, no más, güey No, no, nada Están llegando Mados malditos Esta madre Con los Con los arcos Demonios No, no, no No, ya fui, güey No, no Esos pinches arcos Y flechas Están castrosísimos, eh No, 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 no O sea, no tienen madre, güey O sea, son castrosos Castrosos Por eso les dije Que es uno de los niveles Que más me gusta trabajo Porque, o sea Literal Tenemos que llegar Al volcán, güey Entonces Sí es Atravesar Toda la aldea Toda la aldea A ver, ya sé Primero lo vamos a aventar Este Y después Vamos el de fuego La madre Si puedes asociar Luego luego, chinga Haz un combo, carajo Ah, no Má, güey Ok, ya Ahora Haceremos este Con tu chingazo O sea, ya No, má, güey ¿Qué pedo? No, no, má, güey Tengo que deshacerme De los de arco y flecha Porque son muy molestos Muy molestos Muy molestos, güey Tengo que deshacerme De esos weyes Porque son prácticas Explosivas a lo subnormal, güey Los de abajo No tienen tanto problema El problema son Los pinches weyes Que traen el arco Porque no, má, güey Tienen un pinche Inbot, güey Tienen puntería De dioses, güey A ver, no se van a chingar A ver Déjame subir ¡Esta madre! Es que ese Aline tanto el pinche juego Que Ni siquiera me dio nada, güey ¡Esta madre! Ya estoy bien en explosivos ¡Carajo! ¡Quiero subir! ¡Esta madre, güey! ¡Qué pedo! A ver, tú ya dejas de Me metiendo a esos pinches Vete, güey Ya estoy hasta la madre ¡A ver, les voy! ¡Ah, madre, güey! Mirando hasta el cielo ¡Ah, pues sin sus pinches, güey! Esas de güey Con la pinche Son mis madres, perros ¡Ámele! ¡Por castroso, perro! ¡Woo! Voy a ayudar El video a durar un poco más ¿No te quiero pasar esto? Ahí está, perro Déjame ver cuánto lleva Antes de que me salga más enemigos Eso es normal Es que está pesado Llegamos 22 minutos Vamos a dejar hasta aquí, chavos Vamos a dejar hasta aquí 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 Bastante, bastante difícil Bueno, para mi gusto Es un nivel bastante complicado Bastante difícil Ya que pues tenemos que llegar Directamente al volcán Entonces, este Pues espero también Sus consejos O sus experiencias Que hayan tenido Con esta parte Ni en llegar en dos También no olviden Pasarse por mi canal De Twitch Estaremos dándole A muchos juegos En el canal A partir de las 9 y media Los jueves Viernes Y sábado A partir de las 9 y media Chavos Les estaremos dando por Twitch ¿Qué es lo que se está subiendo a Twitch? Pues lo que vendría siendo Juegos de Playstation Como Horizon Zero Dawn Y Crash Bandicoot Que Crash Bandicoot Está el reto De pasarlo al 100% Obviamente primero Me voy a pasar los juegos Normalmente Sin tener que hacer las cajas Y eso Ya después buscaré una guía Para hacer las cajas Yo Del Crash Entonces Este También estamos subiendo cosas De Xbox One Como lo que es Tomb Raider Outlast Dead Space También se puede Llegar a subir Resident Y muchas cosas más Chavos O sea Hay mucho contenido En el canal de Twitch También estamos jugando Ninja Gaia en 3 Y Ninja Gaia en original En Hard Entonces chavos La verdad Párense por el canal de Twitch Está en la parte de la descripción Ahora no se van a arrepentir Está bastante guay Leo sus comentarios Les divertimos un poco Acá rifando Me dan consejos Ponen música La verdad está bastante guay Entonces Párense por el canal de Twitch Ahora no se van a arrepentir También Si son nuevos Y apenas están viendo este video Pues la verdad Dense una vuelta por el canal La verdad No se van a arrepentir Suscríbanse Hay videos especiales Tenemos historias y demás Entonces No se lo pierdan Chavos No se pierdan toda esta experiencia Entonces únanse La verdad Suscríbanse Y también den follow Al canal de Twitch Y bueno chavos Pues espero su like Sus comentarios Y sobre todo también Que me sigan en las redes sociales Ya que ahí suelen subir Algunos avisos O algunas cosas referentes A Ninja Gaia O a otros juegos Ya sea Dragon Ball O así también Por cierto Van a ver gameplay de Dragon Ball En el canal Hay bastante variedad Chavos No solamente Ninja Gaiden También es a Bayonetta También es a Fortnite Gears of War 4 Y demás chavos Ahí dense una vuelta Y chéquenlo Y bueno pues yo soy Ryu Y bueno pues yo soy Ryu Y bueno pues yo soy Ryu